Corriendo por mi ser, hacia los enfermos caminar y ver, ver a los oprimidos y les da felicidad. Está el amor del Padre corriendo por mi ser, el amor del Padre corriendo por mi ser. Hacia los enfermos caminar y ver, ver a los oprimidos y les da felicidad. Está el amor del Padre corriendo por mi ser, el amor del Hijo corriendo por mi ser. Hacia los enfermos caminar y ver, ver a los oprimidos y les da felicidad. Está el amor del Hijo corriendo por mi ser, está el amor del Hijo corriendo por mi ser. Hacia los enfermos caminar y ver, ver a los oprimidos y les da felicidad. Está el amor del Hijo corriendo por mi ser.